Besando Se vuelve loca Tu boca De corazón Y tú no quieres ya Darme ni un beso Porque no sabes bien Lo que es amor Te adoro Cuando me olvidas Me odias Te quiero más Y mientras Dure la vida Mi pensamiento Ha de estar Donde tú estás Te adoro Cuando me olvidas Me odias Me odias Te quiero más Y mientras Dure la vida Mi pensamiento Ha de estar Donde tú estás Que adoro Que adoro Dime In Gracias por ver el video.